Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. Estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. Nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia. Eso ya se ensayó y se acreditó, porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Por eso pienso que nos va a ir bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando con buenos resultados.